Yo sé que no necesitas que te hablen de amor, yo sé Pero es que ya no me aguanto las ganas y te diré Que tu mirada me queda bien, que había soñado y hoy sé con quién Si me quieres hablar yo te preguntaré Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas y estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro De ti De ti Cuando te vi Todo se fue en un momento y dejé de existir Como perdido en el tiempo y gracias a ti volví a encontrar Me volvió la voz para cantar, luce bien Te volveré a preguntar Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas y estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro De ti De ti Como la noche se convierte en un amanecer Yo nunca supe enamorarme y me paso contigo Solo me pasa contigo Busqué en la vida mil razones para ser feliz Hoy tengo todo lo que quiero y es gracias a ti Todo fue gracias a ti Todo fue gracias a ti Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas y estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas Siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas y estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas Siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro Me enamoras bim ... Et te enamoras... Y si te enamoras, me enamoras ... Y si te enamoras, me enamoras bim Siempre en la clase bio Gracias por ver el video.